Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible Cuando el tonto llega al limbe, el camino termina Cuando el tonto sigue, cuando el tonto llega al limbe El camino termina, pero el tonto sigue Lo que no puede ser, no puede ser Pero el tonto sigue El tonto sigue El tonto sigue Cuando el tonto llega al limbe, el camino termina, pero el tonto sigue Lo que no puede ser, no puede ser, pero el tonto sigue Lo que no puede ser, pero el tonto sigue Lo que no puede ser, no puede ser, pero el tonto sigue Lo que no puede ser, no puede ser, pero el tonto sigue